Bueno, ahora vamos a trabajar las funciones trigonométricas inversas en esta clase. Entonces tenemos el seno inverso, pero nos gusta que el seno inverso, primero que todo vamos a graficar la función seno, pero sabemos que el seno, la función seno, cuyo dominio son todos los reales, viene aquí, ¿cierto? No es 1 a 1. Entonces, aquí miren que la gráfica del seno no sería 1 a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dominio son todos los reales y va haciendo esta onda, ¿cierto? El rango de menos 1 a 1. Entonces necesito que me quede 1 a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restringir el dominio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle el dominio a esa función, lo vamos a colocar de menos pi medios a pi medios. Miren que ahí sí sería 1 a 1. O sea, voy a quitarle esta parte y entonces me queda desde menos pi medios a pi medios. Y el rango sí sigue siendo entre menos 1 y 1. Entonces, ¿cómo encontramos la inversa? Entonces, primero que todo, vamos a encontrar la inversa de forma analítica. Entonces, Y es igual al seno de X. Luego cambiamos las X por las Y, las Y por las X y despejamos esta Y. ¿Sí? Al despejar Y tenemos que aplicar el arco seno. Entonces, al aplicar el arco seno, me quedaría que Y es igual al arco seno de X o el seno inverso, que sería que es lo mismo. Entonces, la función inversa es arco seno de X. ¿Sí? Y el dominio va a ser el rango de esta función. Entonces, el dominio de esa F inversa, entonces es de menos 1 a 1. ¿Cierto? Y el rango de F inversa, entonces va a ser de menos pi medios a pi medios. Entonces, tenemos que esa es la función Entonces, inversa. Pero, ¿cómo la graficamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer para graficarla? Entonces, vamos a hacer primero que todo la idéntica. Esa es la idéntica. Y la reflejamos. Entonces, ¿qué pasa? Estos valores entre menos pi medios y pi medios van a quedar en Y. Entonces, si los colocamos en Y, por acá va a ser menos pi medios. ¿Sí? Por ahí va a ser menos pi medios. Lo que hablo en este lado. Y por acá va a ser pi medios. Y miren que el 1, el menos 1, se aproxima a pi tercios. ¿Sí? Y el 1, a menos pi tercios. Y el 1, a pi tercios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en menos pi tercios es aproximadamente menos 1. Y aquí en pi tercios es aproximadamente 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Este punto, que es menos pi medios, coma menos 1, va a quedar entonces ahora menos 1, coma menos pi medios. Entonces, nos queda por acá. ¿Sí? El punto 0, 0, si lo invierto, me sigue quedando 0, 0, 0, 0, 0. Y este punto pi medio es 1, ahora queda 1, pi medio. Y entonces la curva nos queda de esta forma. Y esa sería la función inversa. Esta sería la gráfica de arcoseno, o seno inverso, o seno a la menos 1 de x. ¿Sí? Como lo queramos colocar. Entonces, ahí tenemos la función seno inverso. Al igual que el seno, tenemos que, entonces, restringir el dominio de el coseno, de la secante, de la tangente, de la cotangente, ¿cierto? Y de la cosecante. Pero es igual. De la misma forma, restringimos los dominios para que me queden funciones 1 a 1. Tenemos ahora el coseno inverso. Entonces, el coseno inverso, en la función coseno, tenemos que restringirle el dominio, a partir de la función coseno, pero le restringimos el dominio también otra vez para que sea función. Entonces, mire que el dominio del coseno, que es este, este es f, y este vuelve así, y va, y otra vez lo mismo, pero por eso le restringimos el dominio entre 0 y pi. Y el rango de menos 1 a 1. Entonces, el coseno inverso, o arco coseno, ahora es el dominio de menos 1 a 1, y el rango de 0 a pi. Entonces, miren ahora cómo lo reflejamos respecto a la recta y igual a x, para que me quede simétrico respecto a esa recta. Entonces, aquí miramos que el punto pi medio 0, ahora va a ser el punto 0 y medios. Y el punto pi menos 1, sí, pi menos 1, ahora va a ser el punto menos 1, coma, y aquí pi. Entonces, esa es la función coseno. Entonces, el coseno inverso es este, y esta es la función coseno, con dominio restringido. Entonces, esta es la inversa del coseno, que es arco coseno, o coseno inverso, o coseno a la menos 1. La función tangente también hay que restringir el dominio. La función tangente es la roja, y sabemos que tiene infinitas asíntotas. Entonces, aquí vuelve y sube, vuelve y sube, ¿cierto? Después de pi medios, cada pi, y antes también cada pi. Ahí hay una asíntota. Ya sabemos por qué cuando vemos las funciones trigonométricas y eso. Entonces, restringimos el dominio. Miren que este dominio queda abierto, el intervalo queda abierto, porque son asíntotas. Y el rango todos los reales. Pero cuando cambiamos, entonces me queda la función arco tangente, el dominio van a ser todos los reales y el rango de menos pi medios a pi medios. Y entonces tenemos ahora, que al reflejarla nos queda es esta azul. Miren, viene de menos infinito, y x tiende a infinito, ¿cierto? Tiene de menos infinito en x, y tiende a infinito. Y las asíntotas que eran verticales, ahora se vuelven asíntotas horizontales entre menos pi medios y pi medios. Entonces, esa sería la función arco tangente o tangente inversa. Bueno, ahora tenemos la cotangente inversa, ¿sí? Que es entonces de esta forma. Ya sabemos de dónde sale, que cómo es la función, la función cotangente. Entonces, la función cotangente es muy parecida a la tangente, ¿cierto? Pero es una función decreciente, que va es así, va es bajando, bajando siempre, bajando siempre. Entonces, cuando la reflejamos respecto a la recta y igual a x, nos da esa forma. Esa sería la función inversa. O sea, esta es la arco tangente o tangente a la menos uno. También se puede escribir, esa función, también se puede escribir como cotangente a la menos uno de x. Así también se le puede escribir la cotangente inversa o arco tangente. Y entonces, el dominio de la función inversa de la tangente es todos los reales y el rango de cero a pi. Entonces, aquí tenemos la función cotangente inversa. La función secante inversa o arco secante, ya también la graficamos en la clase pasada, donde cuando vimos cómo se graficaba la secante. Entonces, ahora también tenemos que restringir el dominio, ¿cierto? Acuérdense que la secante viene una acá y otra aquí por aquí abajo a partir de menos uno, y luego allá a partir de uno hacia arriba y así. Entonces, no sería uno a uno, lo mismo. Entonces, restringimos el dominio y ese dominio lo restringimos de esta forma. Miren, de menos infinito, o sea, restringimos el dominio, perdón, de la función, ¿no? Y el dominio de la función, al restringirlo me queda de cero a pi medios, sin incluir a pi medios porque pi medios es una asíntota en la función secante, y de pi medios a pi. O sea, para que me quede solamente esta parte por acá, ¿cierto? Y una parte que nos queda por acá en de menos uno, hacia abajo así. Listo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Al reflejarla, nos queda entonces esta función, y esta sería entonces la función secante inversa o arco secante. Y ahí está entonces cuál es el dominio, ¿sí? De menos infinito a menos uno, de uno infinito, que es el rango de la secante. Ese es el rango de la secante. Y el rango de esta función, de la función inversa, que sería el dominio restringido de la secante. Entonces, ahí tenemos la secante inversa. Entonces, analícenla bien, por favor. Esta función, que es la cosecante inversa, entonces, es muy parecida a la secante, ¿no? Primero, la cosecante, la función cosecante, hay que también restringir el dominio, y ese dominio, entonces, me queda de menos pi medios a cero, el dominio de la cosecante, y en cero hay una asíntota vertical, en la secante, en la cosecante, y entonces, por eso aquí el cero no lo incluye, en la función cosecante. Cuando le hago inversa, cuando le hago la inversa, ese dominio de la función cosecante va a ser el rango, ¿cierto? Entonces, ahora, esa asíntota, que era vertical, en cero, ahora es horizontal. Entonces, por eso miren la asíntota que me queda acá, porque el rango va a ir de menos pi medios a cero, y de cero a pi medios. Y el domingo, el dominio, de menos infinito, a menos uno, y de uno a infinito. Entonces, ese sería el dominio. Esta sería, entonces, la función cosecante inversa, o arco cosecante. Ahora, ¿por qué muchas veces me gusta escribirles así, arco cosecante, arco seno, arco coseno, arco... Porque ustedes tienden a caer en el error, que creen que esta es la recíproca, y entonces colocan que esto es uno sobrecosecante. No, no, esto es el símbolo, no es un exponente, es el signo de que es la inversa, más no que eso sea un exponente, ¿no? Si fuera un exponente, sí sería la recíproca, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escribo seno, y quiero escribirlo como exponente, esto es así, y eso sería uno sobre seno. ¿Sí? Pero, si yo escribo de esta forma, eso es arco seno. ¿Sí ven? Cuando está así, es un exponente, luego es la recíproca, inclusive uno sobre seno es cosecante, ¿no? Entonces, esto es un exponente, entonces es la recíproca. En cambio, este es el signo de que es la inversa, entonces hay que tener cuidado con esa anotación, por eso, casi siempre es mejor escribirlo de esta forma. Entonces, ahí tenemos la cosecante inversa también. ¿Sí? ¿Sí?